Miso de cuerpo presente, te están estando en la iglesia Al que murió por la espanta, que siempre mató en defensa No piso ir a su madre, cuando le dijo no vayas Te han respetado de frente, pero te buscan a espanta Ya estaba el cuarto tendido, en el camino a aquel baile Cayó la fiebre emboscada, como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo, su madre dijo al momento De que me solé conmigo, y luego cerró por dentro Dice los que se asomaron, que es un alegre muy valiente Le dio de azote y su cuerpo, y su amor es obediente También dicen que los ojos, me han ocupado sin sentido Y ahora las lágrimas fuerzas, como si estuviera vivo Dice que con su pistola, lo sentimos muchas veces Luego la llenó de sangre, y juró vengar su muerte Un razonera valiente, él le cedó a su madre Ella lo derramó llanto, solo se puso a rezarle Y así me gusta y se cansaron